Feo, sin gracia, terrible. ¿Por qué la nueva marca del país luce así? Pobre cosita fea. Desatando críticas y cuestionamientos. Primero, ¿qué es una marca país? Se trata de la estrategia que aplica a un país en mercados internacionales, o sea, una propuesta de valor de lo que ofrece una nación a sus visitantes e inversionistas. Básicamente, trabajar en tres ejes, turismo, exportaciones e inversión extranjera directa. Las primeras marcas país del mundo datan desde 1996. ¿Desde cuándo Ecuador tiene marca país y cómo evolucionó? El primer antecedente de marca país fue creada por la iniciativa de Rocío Vázquez, ministra del turismo del gobierno en turno en 2001. Su objetivo fue definir un símbolo claro de identidad nacional, aunque no contó con el apoyo suficiente del sector público ni privado, quedando rezagada ante su público externo. Años después, evolucionó. En 2005, la empresa Azuc en genio gráfico creó la marca turística Ecuador, la vida en estado puro, cuyo conjunto gira en torno a un eje central que visualiza la letra E, destacando la ubicación del Ecuador en el centro del planeta. Posteriormente, en 2011, llegó una nueva marca con un concepto más completo e interesante. Ecuador ama la vida. Esto como parte del plan integral del marketing turístico. Su gama multicolor ha permitido que esto sea de fácil recordación y que se la relacione de inmediato con esta nación, mostrándole al mundo la realidad de un país inmensamente megabiodiverso, rico en culturas. Curiosamente, también fue el que más se politizó, siendo asociado de inmediato con el gobierno de ese entonces, encabezado por Rafael Correa. Quizá por este último factor, que desencadenó una polarización política en el país, además de las crisis internas, tomó varios años volver a plantear una nueva propuesta de marca país. Desde que el expresidente Lenín Moreno suprimió la marca Ecuador ama la vida, han transcurrido seis años y ahora que estamos en 2023, tiempo del auge minimalista, ¿cómo se justifica esto? ¿Cómo llegamos a esto? El actual gobierno apunta a modernizarse desde 2024 y una de estas tres propuestas se presentarán en la Feria Internacional de Turismo a realizarse en Madrid. Sin embargo, los resultados finales no convencen del todo a la ciudadanía, pues algunos la consideran inferior respecto a la anterior marca país, en cuanto a construcción simbólica y discursiva. De hecho, la mayoría de internautas definen a la propuesta del gobierno como apresurada. ¿Pero por qué ahora y no antes? ¿Mal ya des tiempo? El desarrollo de las propuestas se realizó apenas hace nueve meses, a través de un proceso de contratación pública que se adjudicó al consorcio Future Brown McCain, que cuenta con más de dos décadas de experiencia y ha trabajado en las marcas país de Perú, Guatemala, Costa Rica, Chile, entre otras. ¿Pero en Ecuador cuánto costó? Según el Ministerio de Turismo y el Consorcio Publicitario, el contrato se firmó el pasado 27 de enero de 2023, por una cifra de alrededor de 700 mil dólares. A partir de allí comenzó el proceso de desarrollo que contó con cuatro etapas, investigación, estrategia de marca, creación de la marca y la guía de comunicación. Pero a fin de cuentas, ¿cuáles son las mejores marcas país a nivel mundial? Según Bloomberg, Alemania ocupa el primer lugar de este ranking por sexto año consecutivo, seguido por Japón que destaca por los índices de exportaciones, turismo y cultura, mientras que Canadá cayó al tercer puesto por su desempeño en gobernanza. En Latinoamérica, Brasil ocupa el puesto 27 y Argentina se mantiene en el lugar 29. Según datos recopilados en 2022. ¿Pero están bonitos o no? La mayoría de usuarios en redes sociales destacan que los nuevos diseños no tienen esencia, sus diseños son demasiado simples y otros incluso afirman que no se sienten identificados. Pero cuéntanos, ¿la nueva marca país cumple con su propósito de exhibir a Ecuador como un destino que irradia luz?